Muy buenas tardes mi amigo, vengo para hacer el trato, porque al precio convenido, esta vez fiesta más alto. Yo vengo por mi pedido, pero lo quiero barato, no me gusta regatear, ya le dije el otro día, yo le vendo calidad, y en eso doy garantía. Nadie le viene a poner, el precio a mi mercancía. El ala grande Durango y el felino de Chihuahua, no podían cerrar el trato, ya los dos se acaloraban, discutieron un buen rato, sin que un arreglo llegara. Miren mi amigo Alacra, desde lejos he venido, y no voy a regresar, sin llevarme mi pedido. Y yo no voy a dejar, que se haga rico conmigo. Yo no lo estoy obligando, a comprar mi mercancía, lo que yo estoy cultivando, a nadie ya se le pía. Yo lo respeto, yo lo respeto, felino, pero la cosecha es mío. No llegaron a un acuerdo, no llegaron a un acuerdo, y sacaron sus pistolas. El alacran cayó al suelo, con un balazo en su gorra, el felino no fue muerto, pero perdió la memoria. El alacran cayó al suelo, con un balazo en su gorra, el alacran cayó al suelo.